Es momento ahora de ofrecerles la entrevista que nuestra compañera de Onda Acero Puerto Llano, Ana María Martínez, realiza Felipe Rodrigo Aragón, que ha hecho nueve veces el Camino de Santiago. Vamos a ver cómo fue esa experiencia. Pues aquí seguimos con todos ustedes y vamos a recibir la presencia, ya está con nosotros, de un amigo, don Felipe Rodrigo Aragón. Bienvenido. Bueno, qué alegría tener a un andarín. ¿Se puede decir andarín o no? Bueno, peregrino mejor. Peregrino, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero Felipe lleva ¿cuántos recorridos, cuántas veces? Camino de Santiago. Camino de Santiago. ¿Cuántas veces? Completos. Sí, completos. Nueve. Nueve veces. Nueve veces. Y luego este año hice el Camino de Euclés, que es otro camino de la Orden de Santiago, que sale de Madrid y va hacia el monasterio de Euclés. Vamos, es pequeño, 120, pero también es bonito. Felipe, tiene que ser muy interesante, ¿no? Cada uno de esos, porque claro, lo divides en etapas, ¿no? Cuéntanos cómo es ese proceso. Bueno, el proceso del camino, primero valoras el tiempo que tienes o que dispones para hacer el camino y a raíz de ahí, pues, te fijas un camino. Por ejemplo, si tienes un mes o 15 días. Imagínate que vas desde León a Santiago de Compostela, que no sé si existe ese camino. Sí, sí, sí. Existe, ¿no? Es parte del camino de Francés. El camino de Francés empieza en Saint-Jean-Pierre-de-Port, aunque mucha gente empieza en Roste-Valles, y en León es la parte del camino. Pues, entonces, cálculase de León, son así por encima 340 kilómetros. Si una persona está preparada para hacer 20 o 30, pues, entonces, bueno, pues, 10 días, 15 días. O sea que aproximadamente entre 25 o 30 kilómetros son los recomendados para hacer cada día. Sí, yo hago 36, 40, pero vamos, lo suyo es tranquilamente de 20 a 25, con mucho 30. Sí, pues, estamos hablando de aproximadamente unos 3, 4 kilómetros a la hora, ¿no? Sí, como chila y parándote la jornada te sale sobre los 4 kilómetros a la hora. Felipe, los caminos están ya delimitados y marcados, ¿no? Es decir, no tiene uno que ir descubriéndolos. No, 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 no. Están indicados, ahora hay muchas modificaciones con los temas de la autovía, de lo del AVE de la parte de Galicia, hay muchos desvíos, pero vamos, está todo bien señalizado. Cuando uno va a unas caminatas de este tipo, va conociendo, imagino, a mucha gente muy distinta. Sí, es una cosa del camino, conocer gente, intercambiar opiniones, la amistad que se genera en el camino, porque en el camino estás solo y entonces la persona con la que te acompaña o la que encuentras, siempre que sea español... Claro, porque imagino que encontrarás, claro, extranjeros, franceses, ingleses, americanos... Este año el que he hecho es el de La Plata, el que sale desde Sevilla, ahí me he encontrado muchos, muchos extranjeros. Españoles poquito, pero vamos, luego ya los españoles pues he ido encontrando ya a partir de Urense, por ahí he encontrado más españoles. Imagino que en esa situación la gente es más propensa a hablar y a comunicarse. En el camino la gente habla más y se entrega más, digamos que se abre más, porque ves a una persona que no la vas a ver quizás más y entablas una amistad que es distinta al día a día de la calle, o sea que se genera muchísima amistad. Felipe, ¿perdura alguna de esas amistades que hayas conocido? Yo sigo manteniendo amistades desde el año 2009, tengo un amigo que es peregrino que se llama Javier, que vive en Porriño, y luego tengo varias amistades de chicas de Paloma de Mallorca, de nos escribimos, felicitamos las fiestas, o si voy al camino te preguntan, te van apoyando en el Facebook, o sea que perdura bastante amistades. Hay quien dice que en el camino se suele ligar mucho, ¿no? Pues no será mi caso, porque yo, o yo voy a andar, es que depende, es que si va alguien como camino, puede ser, no sé, a lo mejor puede ser que se genere una amistad de ligue o algo, pero por parte del chico, por parte de la chica, pero... Es que hay cierto morbo cuando la gente piensa, pues encontrarse con un o una desconocida o desconocido y, bueno, que pueden surgir. Yo te puedo comentar que yo he estado con chicas y por circunstancias de no haber albergue, hemos tenido que dormir en la misma habitación y se ha dormido cada uno de los suyos, o sea que no ha habido ninguna complicidad de ligue, digamos. ¿Y los albergues se contratan previamente? Bueno, ahí hay dos temas de albergue, está el albergue privado y el albergue que es de la Junta. Entonces, el albergue de la Junta, la mayoría, bueno, la mayoría, por no decirte todo, no se pueden reservar. Luego, los privados, hay alguno que sí reserva, ya más. Entonces, para calcular tú dónde vas a dormir, yo, por ejemplo, salgo por la mañana y digo, bueno, tengo un albergue a 20, otro a 30 y otro a 40 kilómetros, digamos. Pues, conforme vaya el día, la jornada, el tiempo, si llueve, no llueve o como me encuentre yo físicamente, pues digo, pues voy a llegar al de 40. Si es privado, llamo. Y si no es privado, pues tengo que buscar el albergue de la Junta y, en su caso de que no hubiera, pues uno estar o otro sitio. ¿Y te ha ocurrido alguna vez de que hayas previsto ir a un albergue y, si no has reservado, no había plazas para dormir? Sí, este año me pasó una vez, no me acuerdo en qué pueblecito era y tuve que dormir, vamos, en el suelo, a la entrada del albergue, pero vamos, entechado, pero que no había camas disponibles, porque solamente había 12 camas. Y me tuve que, me dijo la chica, la que está allí al cuidado del albergue, que si no me importaba dormir allí al lado del suelo, pues dormir en el suelo. Felipe, eso es muy duro, ¿verdad? Sí, después de pegarte un palizón de unos 40 o 45 kilómetros, dormí en el suelo y luego dormir, entre comillas, pues no duerme. Sí, no duerme, no duerme. Porque encima el suelo era un pasillo en el cual estaba ubicado el servicio y la gente que estaba en la cama, pues toda la noche que si va, que si viene. O sea, que al día siguiente unos zorros. Oye, y comer y comer, también hay etapas, lógicamente, paradas para poder comer, para poder hacer sus necesidades o para beber. Sí, lo primero que tienes que hacer es mirar, porque hay algunos sitios que a lo mejor en 20 kilómetros no tienen ningún pueblo. Y entonces tienes que preparar, tanto se depende del tiempo, más agua, menos agua, o comprarte fruta o barritas energéticas. Lo suyo es llevar casi siempre algo de comida para mantenerte un poquito que no te dé el bajón. Pero luego ya tú calculas, en tal pueblo está a 10 kilómetros, pues si salgo a las 6 de la mañana a las 7, pues puedo desayunar en ese pueblo. Lo malo es que llegue y está cerrado porque se ha fiestado en el bar, no hay nada más que un bar, pero bueno. Pero suele pasar, pero siempre más o menos está bien preparado el tema para poder comer en los bares y eso. Felipe, cuando uno hace nueve veces el Camino de Santiago, ¿lo hace por una motivación religiosa? Bueno, hay mucho que hablar. Hay personas que sí y hay personas que no. En mi caso, yo soy creyente, no practicante, pero soy creyente, pero tampoco lo hago por una cuestión religiosa. Lo hago porque el camino te engancha. O sea, tú haces el camino, y esto lo puedes comentar con muchísimo, pero yo lo comento mucho, y te engancha. ¿Por qué? Quizá porque te encuentres más a ti mismo, quizá porque al estar solo valoras más las cosas de la vida y el esfuerzo que tú haces, lo asemejas un poco al esfuerzo que hay que hacer en la vida para conseguir las cosas. Yo imagino que además es el momento para que uno pueda meditar, ¿no? Porque uno va andando, pero va pensando en sus cosas y en su vida. Medita mucho en las cosas que te han ido surgiendo en la vida, que te han pasado, tanto personales como laborales, se medita bastante. Nueve veces el camino de Santiago. Imagino distintas rutas siempre. Sí, sí, porque hay una que, comentando tú antes lo que has dicho de León, la primera vez que hice el camino fue en el año 2009, y por probar, porque yo de siempre tenía la ilusión de poder hacerlo, pero nunca había decidido. Hice de Dastorga. Salí de Dastorga y me gustó mucho. Entonces ya empecé y me fui a Sañapier de Porpa a hacerlo entero. Y luego ya he hecho caminos enteros, el camino del norte, de Lisboa, de Puerto Llano, que es el más bonito, por salir de aquí de casa con la mochila. No me digas, no me digas que has hecho eso desde Puerto Llano. Desde la Virgen de Gracia. ¡Qué tremendo! Ese fue, vamos, para personalmente el más bonito. No bonito de paisaje, aunque es bonito, pero cruzar toda tu Castilla-La Mancha y llegar a Santiago saliendo de tu casa y que te acompañen los amigos allí a Zarga Masilla. Es otra emoción a que tú cojas el ave y llegues, por ejemplo, a Irún para hacer un camino. Sí, sí. Salir de tu casa es... Desde Puerto Llano está establecido la ruta, ¿o no? Sí, hay señales. De hecho, tenemos señales aquí cerca, a Zarga Masilla. Y se va por la Virgen de Socorro. La primera etapa aquí se fue en Puerto Llano, Ciudad Real. Sí. En Ciudad Real a dormir y ya pues, para los lleves, Neztoledo, Ávila, para arriba. Felipe, imagino que todavía te quedan más rutas que hacer, ¿no? Pues sí, hay algunos caminos que son cortos. Por ejemplo, el de Madrid, el camino de invierno, la cosa que tiene, que son cortos y luego enganchan a un camino que ya he hecho. Pues como ya he hecho casi todos los largos, pues entonces, pero vamos, repetir, repetiré alguno como el de Puerto Llano. Ese lo repetiré. Eso lo compaginas, lógicamente, con tu trabajo en Resol, ¿no? Sí. Y el tiempo que te queda libre, ¿verdad? Claro, las vacaciones las solo empleas en hacer los caminos. Hay gente que dedica la vacaciones a descansar y tú todo lo contrario, un esfuerzo físico importante, ¿no? Porque, ¿cómo te cuidas físicamente? Bueno, ahora un poco yo he abandonado, pero bueno, la preparación de andar es distinta a la de correr. Y luego, aparte de que tú tienes que, tu cuerpo tiene que estar preparado para llevar una mochila, a lo mejor te pesa 12, 15 kilos. Y la preparación, pues la mayoría de los días es salir a andar. O sea, decir, voy a salir, me voy a ir, a dar una vuelta por ahí, 15 kilómetros, 20 kilómetros. Y ya está. Las articulaciones fuertes entonces, ¿no? Bueno, la rodilla derecha sin ligamento cruzado, que se me partió en el camino de Puerto Llano, y no me he operado porque, como tengo, según dicen los médicos, el cuadro dice fuerte, pues aguanta. Y ahora estoy dañado, creo, me han hecho una resonancia el menisco. Pero vamos, si el menisco, pues intervención y prepara el próximo camino. Felipe, que además estudió, lo digo porque tengo aquí el perfil tuyo en el Face, estudiaste en el Colegio Salesiano de Puerto Llano. ¿Quién no ha pasado por el Colegio Salesiano, verdad? Desde los seis años. Allí metí hoy muy bien. Es una época de la vida buena. Yo creo que cuando uno ha pasado por un Colegio Salesiano, eso marca, ¿verdad? Sí, marca, porque en aquella época era totalmente distinto a la de ahora. Y te marca en muchos aspectos. Pues nosotros hemos querido saludarte, hemos querido que nos cuentes esa experiencia, porque eres también un ejemplo, Felipe, a gente de tu edad, gente más joven y gente mayor, porque cuando uno tiene ilusión, las ilusiones se deben cumplir, ¿verdad? Sí, y aparte de que no puedes decir mañana lo hago, porque está demostrado que eso no lo puedes hacer. Entonces tienes que decir, tengo esta ilusión y dentro de tus posibilidades, pues hacerla. ¿Que no puedes hacer un camino de mil kilómetros? Pues lo haces de cien. ¿Que no tienes tiempo de hacer un mes? Hay caminos de cinco días. Camino inglés, el camino portugués de Tui, o sea que hay caminos cortos que están bonitos y ya disfruta de lo que es el ambiente del peregrino y del camino. La verdad que también es una forma de viajar gastándose menos, ¿o no? Bueno, menos. Gastar depende de la persona lo que se quiera gastar y sus posibilidades. Yo alguna vez he hecho el cálculo, te voy a hacer esta semana un cálculo más o menos y con 30 euros diario lo haces. Está muy bien también, ¿no? Está bien, comer, desayunas, te tocas una cerveza y duermes. Sí, sí. O sea, porque la mayoría de los albergues son gratuitos, salvo algunos que te cobren 6 euros, 9 euros, y los privados que están sobre los 12 y 15 euros. Pero no pasándote de ahí. Cuando uno llega a un albergue imagino que no puede ser escrupuloso, ¿no? Porque habrá gente de todo tipo. Eso sí, los ronquidos y los olores, pero vamos, pero están bastante bien. Ha cambiado mucho, mucho. El tema del albergue desde el año 2009 ahora ha cambiado mucho. Ya los colchones no son como lo había antes, ya se ponen más protecciones los colchones, ya le ponen fundas de plástico, le dan sábanas de papel, cosas que antes, pues, tú llegabas con tu saco y ahora si quieres, pues, con la sábanas de papel no te pones el saco para que no tengas contacto con quien haya dormido, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que el tema ese de higiene ha cambiado mucho, mucho, mucho el camino. En tema de duchas han cambiado mucho, mucho. Pues queremos que el próximo viaje que hagas también os lo cuentes, Felipe, porque aparte de que eres un amigo de esta casa, yo creo que es muy interesante esas experiencias que nos cuentas. Tanto es así que quiero citarte también para que vengas a Cuéntame en la tele y hagamos, bueno, pues una parada donde me vayas contando minuciosamente todas esas vivencias. Mientras tanto, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y que lo de la rodilla no sea nada para que puedas seguir haciendo viajes y viajes. Esto como los coches viejos, ahora hay que ir reparando. Muchas gracias. Venga, a ti.